Hola gente como están y sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de youtube mucho gusto me presento mi nombre es Edison Vidal y en el día de hoy te voy a enseñar a preparar una rica y deliciosa carne de cerdo en salsa de mandarina si quieres saber cómo se prepara esta receta quédate en este vídeo porque empezamos ya los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra carne de cerdo en salsa de mandarina son los siguientes por un lado tengo unos 700 gramos de aguja de cerdo este es un corte que se encuentra detrás del hombro de la carne de cerdo del cerdo y es un corte que se usa mucho para guisar y estofar tiene un contenido de grasa intravenoso pues que hace que quede un poquito más jugoso en este caso lo pedí en filetes ya desde la carnicería pero ustedes pueden usar lomo de cerdo o la pieza de cerdo que ustedes prefieran o incluso reemplazarla por pollo aparte de eso vamos a usar un poquito de fécula de maíz o maicena para espesar nuestra salsa diluida con un poco de agua también vamos a usar nuestro ingrediente principal de la salsa que son mandarinas en este caso tengo un kilo 500 de mandarina pero no creo que use toda esta cantidad en el transcurso del vídeo les digo qué cantidad de mandarina fue la que usé vamos a usar también salsa de soja un poquito de miel de flores, miel de abeja o la miel que ustedes tengan en casa para darle acidez vamos a usar un toquecito de vinagre de vino blanco ustedes pueden usar vinagre de arroz, vinagre de manzana, vinagre de vino tinto o el vinagre que ustedes tengan en casa por otro lado vamos a usar mostaza yo en este caso estoy usando mostaza en grano pero ustedes pueden usar mostaza de Dijon, mostaza de la antigua o mostaza de perrito americano la que ustedes prefieran un toquecito de sal, de pimienta negra recién molida y por último de aceite de oliva lo primero que vamos a hacer será marinar nuestros filetes de aguja de cerdo vamos a empezar nuestra marinada con un toquecito de sal también un poquito de pimienta negra recién molida vamos a agregarle un chorrito de aceite de oliva que le va a dar muy buen sabor y ustedes pueden usar los condimentos que ustedes más prefieran como orégano, pueden usar también pimentón dulce, mostaza en este caso va a ser una marinada muy básica porque el sabor principal se lo va a dar la salsa de mandarina vamos a darle la vuelta a todos los filetes y simplemente sazonamos por la otra cara con un toquecito más de sal pimienta negra recién molida y también por último un chorrito de aceite de oliva vamos a dejar marinar la carne aproximadamente unos 30 minutos si es de un día para otro mucho mejor para que de esa manera coja bien el sabor de la sal de la pimienta y del aceite de oliva mientras que se marina nuestra proteína vamos a pasar a hacer la salsa de mandarina tengo por acá nuestras mandarinas que ya están previamente lavadas por cierto les quería adelantar que me compré este nuevo cuchillito un suiling, está muy bonito un santoku, posiblemente en futuros videos les recomiende algunos tipos de cuchillos vamos a pasar a hacer nuestra salsa de mandarina acá simplemente vamos a cortar las mandarinas por la mitad y en un bowl y con ayuda de un colador vamos a empezar a extraer todo el zumo de nuestra mandarina esto no lo tiren si quieren se lo pueden comer así o incluso usarlo como abono para plantas del kilo 400 de mandarinas nos salieron aproximadamente 500 mililitros de zumo de mandarina vamos a colocarlo por acá de nuevo en un bowl lo hice acá en la jarra para pesarlo y decirle la cantidad exacta que usé vamos a pasar a darle sabor a nuestra salsa de mandarina con un toquecito pequeñito de sal un toquecito de pimienta negra recién molida para darle acidez vamos a usar un chorrito pequeñito de vinagre de vino blanco un poquito de miel para darle dulzura ustedes pueden usar azúcar blanca o azúcar morena y por último también para darle un toquecito de sal un poquito de salsa de soja no mucha cantidad para que no nos quede tan salada y con ayuda de un batidor de globo o una varilla simplemente vamos a mezclar para que se integre muy bien la miel y el resto de ingredientes con nuestra mandarina pasamos a probar nuestra salsa de mandarina para ver qué tal va el sabor tiene buen dulzor voy a agregarle un poquitico más de sal un toquecito de soja y le hace falta un poquito más de acidez con nuestro vinagre sin embargo podemos rectificar el sabor a lo último al momento de servir mezclamos nuevamente y el último ingrediente que nos falta agregar es nuestra mostaza antigua la mostaza antigua se lo va a agregar casi al final de nuestra salsa de mandarina cuando ya la tenga espesa por otro lado en otro recipiente vamos a agregar una cucharada y media de nuestra maicena o fécula y vamos a agregarle un poquito de agua simplemente para disolverla y vamos a mezclar constantemente hasta que ahí se disuelva muy bien toda nuestra maicena es la mezcla que vamos a usar para espesar nuestra salsa de mandarina perfecto muy bien pasamos a nuestra placa de inducción voy a hacer toda la receta por acá en esta olla suficientemente grande vamos a colocarla en la inducción y simplemente vamos a encenderla y a colocarla a calentar a fuego medio cuando nuestra olla esté caliente vamos a agregar un chorrito de aceite y simplemente vamos a dejarlo calentar muy bien cuando ya esté bien caliente nuestra olla con nuestro aceite vamos a colocar a sellar nuestros filetes de aguja y con este grosor vamos a dejarlo sellar unos 2 minutos a fuego alto aproximadamente por cada cara cuando ya lo tengamos sellado simplemente vamos a pasar a darle la vuelta algo así más o menos es lo que queremos que se dore y se caramelice y vamos a dejarlo sellar unos 2 minutos aproximadamente por la otra cara o hasta que esté indorado cuando ya tengamos nuestros filetes bien sellados por las dos caras simplemente vamos a pasar a retirarlos a un plato aparte y vamos a cuidar muy bien todo el fondo de la olla para que no se nos queme y de ahí podamos rescatar todo el sabor que nos dejó la carne de cerdo y hacer nuestra salsa de mandarina entonces continuamos sellando toda nuestra carne de cerdo si es necesario le bajamos un poco al fuego para que no se vaya a quemar y de ahí y y y y y y y y con mucho cuidado pasamos a retirar un poco del aceite que quedó por acá en nuestra olla para que la salsa no nos salga excesivamente grasosa como pueden ver no se ha quemado volvemos a colocarla al fuego y acá vamos a agregar nuestro zumo de mandarina o bueno nuestra salsa de mandarina vamos a agregarla de a poco y con ayuda de una lengua simplemente vamos a levantar todo el sabor que nos dejó por acá nuestra carne y el líquido nos ayuda a desglasar todos los sabores que nos dejó la carne y el sellado para que básicamente se potencie el sabor de la salsa si ustedes lo hubieran preferido hubieran podido hacer un sofrito de ajo con jengibre para darle ese toquecito asiático a esta receta pero yo quiero hacer la receta muy fácil básica y fundamental agregamos el resto del zumo y vamos a esperar a que rompa hervor vean como pueden ver se levanta prácticamente todo el sabor que nos ha dejado toda la carne cuando haya roto el hervor nuestra salsa simplemente la pasamos a espesar con nuestra fécula de maíz o maicena disuelta en agua vamos a agregar unas dos cucharaditas y vamos a mezclar constantemente para que la maicena básicamente no sepa crudo en nuestra preparación y acá vamos a buscar la consistencia de la salsa que ustedes más prefieran si la quieren un poco más líquida o un poco más espesa ya depende de lo que ustedes estén buscando vamos a agregar un poquito más de maicena simplemente volvemos a mezclar inmediatamente la salsa empieza a coger un espectacular color vean como nos queda de brillante y efectivamente empieza a espesar básicamente por la maicena vamos a terminar de agregarle toda la maicena mezclamos nuevamente y por último y para darle el toque de sabor vamos a pasar a agregar un cuarto de cucharadita de mostaza en grano que le va a dar muy buen sabor a nuestra salsa ustedes pueden agregarle mostaza de yon, mostaza antigua, mostaza de perro americano eso le va a dar muy buen sabor lo que es los ácidos y la sal potencian mucho los sabores de la comida entonces simplemente vamos a mezclarlo acá nuevamente y cuando ya lo tengamos así en nuestro espesor y aparte de eso con la mostaza vamos a pasar a agregar nuestra carne que ya está previamente sellada y vamos a dejarla cocinar acá en nuestra salsa unos 5 minuticos o unos 10 incluso porque básicamente estos ya son filetes muy delgaditos y aparte de eso estamos usando un corte de alta calidad que simplemente pasándolo vuelta y vuelta por la plancha o por la olla pues ya nos queda completamente cocido vamos a dejarlo ahí cocinar y vamos a empezar a bañarlo con nuestra salsita de mandarina que se vaya cocinando poco a poco hasta que nos quede bien tiernito vean como se ve de bonita y de preciosa nuestra salsita de mandarina han pasado unos 10 minutos desde que colocamos a cocinar nuestra carne nuestros filetes de aguja en nuestra salsa de mandarina y ya estaban completamente cocidos estaban sellados y han terminado la cocción acá en la salsa se ven muy tiernitos vean como les queda de bien impregnada la salsa siempre es muy importante rectificar el sabor de la salsa si en dado caso le hace falta sal, pimienta o incluso para realzar los sabores un toquecito ácido como la mostaza o el vinagre acá simplemente vamos a apagar y vamos a servir si ustedes quieren pueden agregarle algún aromático como cilantro pueden colocarle también perejil o lo que ustedes más prefieran o pueden decorar con semillas de sésamo pero yo en este caso simplemente voy a decorar el plato justo al final algo así más o menos es como se tiene que ver nuestra preciosa carne de cerdo en salsa de mandarina vamos a servir nuestro plato del día de hoy yo en este caso voy a acompañar con un arroz blanco lo tengo por acá en un molde simplemente lo voy a colocar por acá en nuestro plato vamos a pasar a colocar nuestra carnecita de cerdo en salsa de mandarina vamos a colocar unos tres filetitos que se vean así muy bonitos, muy preciosos, bien atractivos agregamos un poquito más de nuestra salsa de mandarina por arriba de nuestra carne de cerdo vamos a acompañar con una ensaladita de patata con mayonesa, atún y un poquito de perejil si ustedes quieren aprender a hacer esta ensalada déjenmelo saber en los comentarios de este video y yo con gusto voy a preparar esta ensalada para todos ustedes para decorar vamos a colocarle un poquito de perejil a nuestra carnecita por la parte de arriba y a nuestra ensaladita vamos a colocarle unos crujientitos de boniato que también ya les tengo el video preparado para subírselos acá a mi canal de youtube para darle un poquito de altura y así finalmente es como se hace una rica y deliciosa carne de cerdo en salsa de mandarina acompañada de arroz blanco y una ensaladita de patata con atún y unos crujientes de boniato simplemente precioso y perfecto y bueno gente finalmente vamos a pasar a probar nuestro plato del día de hoy así más o menos es como se ve, se ve muy rico, muy delicioso primero voy a empezar con la proteína vamos a pasar a probar nuestra carnecita de cerdo está bien tiernita con nuestra salsita de mandarina así más o menos es como se ve, provechito está jugosita, la carne como tiene tejido grasoso en la parte interior no nos queda nada seca, vamos a pasar a probar nuestra ensaladita con nuestros crujientes de boniato así más o menos es como se ve, provechito la ensaladita cremosa, el crujiente de boniato hace crunchy en la boca, está muy deliciosa y por último nuestro arrocito arrocito con ajo, ha quedado una completa delicia yo en este caso acompañé con este tipo de guarniciones pero ustedes pueden acompañar con quinoa, con arroz así hervido con una ensalada de lechuga, con tomate, con aguacate o con lo que ustedes más prefieran y bueno gente, muchísimas gracias a todos ustedes por ver mi video los invito a que se suscriban a mi canal si preparan alguna de mis recetas los invito a que me envíen fotos a través de mis redes sociales que por acá abajo se las voy a dejar en facebook como edisonvidal en instagram como arroba edison.vidal.9 y en tiktok como edisonvidal0 el día de hoy les enseñé a preparar desde cero una rica y deliciosa carne de cerdo en salsa de mandarina no siendo más, un saludo, que Dios los bendiga y nos vemos pronto con un video o una receta nueva chao pues